hola qué tal bienvenidos un viernes más en colaboración con el grupo de princesas nice hoy lo que vamos a hacer es un diseño con la técnica azúcar espero que os guste y que si es así me deis un like y os suscribáis para que podamos seguir creciendo juntos en la cajita de información os voy a estar dejando los links de mis amigas y compañeras para que os paséis a ver sus propuestas no os fijéis mucho en mis uñas acabo de retirarme las hace un rato y la verdad que es que no tengo tiempo de arreglar melas y están pues un tanto presentables y bueno cambiando de tema os dejo con el paso a paso y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Pues hasta aquí es mi propuesta espero que os haya entretenido y que os guste el diseño es un diseño muy sencillo y muy vistoso con lo que se podría decir que es un diseño de salón a mí me ha gustado espero que os guste y si es así que me deis un like y si no os habéis suscrito todavía os invito a que lo hagáis en la cajita de información aunque sea muy repetitiva os he dejado el link de mis compañeras pasaros para ver la propuesta de ellas y a ver que os os enseñan hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!